¡Suscríbete! Y como no podía faltar, también les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales, donde subo contenido exclusivo, tanto del gorila soviético, como de otro contenido que llego a crear en otras plataformas. Desde un inicio, Fortnite ha podido disfrutarse en distintas plataformas, desde tostadoras hasta turbinas de avión. Bienvenido a Doctoops. Y es por eso que hoy veremos lo que tu periférico favorito dice de ti, parte 2. Joy-Cons. Si eres de aquellos jugadores de Switch que a huevos se están quejando de que todo el tiempo los Joy-Cons les joden partidas, nunca te diste cuenta que fuiste tú, mi hermano. Siempre estás ahorrando porque sabes que en un mes se te va a chingar el siguiente Joy-Con y estás compre, compre, compre. Estás buscando oferta tras oferta para comprarte los mejores Joy-Cons con los mejores diseños y pura picha. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Pones pretextos del drift, pero realmente el error es tuyo. Sigues comprando Joy-Cons en lugar de un Pro Control, simplemente porque te gusta estar sufriendo, mi pana. No lo entendería. Pero tampoco te culpo, hermano mío, porque tú como yo sabemos que el ser un buen jugador de Nintendo Switch, utilizando los Joy-Cons en lugar de un Pro Control, hace que tengas una tula como de 10 metros dorada, así que la puedes poner en un estante, simplemente una chingonería, papá. Control del Xbox Series S y Series X. Desde que se lanzó la Next Gen, tu sueño fue aprovechar al máximo esos 120 FPS en consola. Esos gráficos mamalones. Es increíble control que es la mismísima mamada que en otras generaciones. En efecto, aunque contenga un poquito de detalles más, los nuevos controles de las Series S y Series X realmente no tienen gran cambio. Pero aún así no te preocupes, amigo. Tu nivel puede que no haya subido mucho a 120 FPS y el controlcito nuevo pues no te haga una verga así cabroncísima, pero ¿a poco no se ven bien chingón los gráficos de Fortnite? El Mouse del Rayo McQueen. Este tipo de jugadores son muy raros en su especie. Muchos puede que no entiendan de qué va esta onda. Pero ponte a pensar en aquel pana que no ocupa una 30-90 ni tampoco cero de ping. Ese verga es mi ídolo a la verga. Ese cabro que es tan humilde que no muere. Él deja que otros vatos ganen la partida. Madre, madre, bicho. Ese pana del que les estoy hablando, pelo en pecho, tumba cerros a vergaso limpio. Y no voy al puto gimnasio. Que utiliza el mouse del mismísimo... Razo McQueen. Razo McQueen. Cuando la gente le pregunta por qué edita bien verga y de humilde todavía dice... No, pues es que entreno mucho. Pero tú y yo sabemos que traes los hacks, perrillo. Claro que sí. Este cabro es una inspiración para todos nosotros. Y como no podría faltar su grito de guerra, se avienta la imitación del Rayo McQueen. Carajo, mate, ¿me vas a hacer el amor si yo no...? Control de PlayStation 5. Al inicio, cuando recién probabas la consola, jugabas de la verga. Pero decías que era el control porque estaba muy grande y pendejada y media. Ah, pero qué nivel, boté la agencia durito de Play. Te encanta humillar a tus compas que siguen en Xbox One y en la Play 4. Pero hasta un vato en 30 FPS te deja como monita china en hentai. Pero, güey, a tachos no le pasa, güey. A tachos no le pasa. No te gustan los gatillos adaptativos, pero eres tan estúpido que no los desactivas. ¡Nadie me dice que tan imbécil puedo ser! Si juegas a 120 FPS por pura, pura suerte del destino, dices que si jugaras en PC ya ganarías cualquier mundial. Pero ni siquiera has ganado un show de modas. Teclado y mouse del ciber. Los periféricos más vergas del mercado. El tecladito y mouse que traen hasta una PC de regalo. ¡Triki, tráncatelas! Eres de esos panitas que se querían comprar la línea de periféricos de buga con la calidad mamalonsísima de botones que aprietas y se sumen apenas al contacto. Que recién sacas de la caja y así apesta a pinche plástico. Casi como los Terrenators. ¡El coche más poderoso que ha existido! Pero con lucecitas. Aún así, hermano mío, yo no te quito esperanzas. Eres aquel panita que deja el cuerpo y alma en la cancha, intentando grindar todos los días, agarrando a esa madraza en creativo, en arena. En todos los lugares intentas mejorar cada día y siempre lo haces con los muchos o pocos recursos que tienes a la mano. Aunque siempre tienes que tener 10 pesitos en la bolsa porque si no el señor del ciber te corre, güey. ¡Che viejo fodonguillo! Mouse inalámbrico. Eres de los panitas que creen que el mouse les da poderes y sigues igual de manco que siempre. ¡Así es! Te mama estar gastando materiales, construyendo y cuando realmente los necesitas no haces ni una pija. Pero no hay pedo, el estar en la lobby es tu pasión. ¡Así soy yo! Normalmente andas como vendedor de copel con tus panitas al presumirles del por qué un mouse del que tú tienes es más chingón. El por qué deben de comprar solo los beneficios, que te da más FPS, que te quita lo güey. Ya tienes hasta la madre a todos tus compas de escuchar la misma plática todos los días. Pero no hay pedo, hermano. Cuando ellos se puedan llevar hasta para cagar su mouse, ahí sí que ellos se quejen de lo que quieran. Mousepad de The Mouse Company. Estos panas tuvieron que comprarse un tapetito nuevo porque su jefecita ya no les prestó el mantel de mesa que antes usaban. Suelen ser el pana que aplica la chongra al que parece que ya menos se meten a los madrazos ahí adentro de la pantalla. De tanto que están mueve y mueve el brazo por todo el escritorio. Esos panitas se dan sus lujitos, obviamente, y gastan lo que costaría un mouse y un teclado nuevo por un tapetito fachero pero con RGB. Interrumpimos este programa para darle un anuncio especial. Bandita, hace poco me invitaron al reto de sobrevivir en este minijuego matando la mayor cantidad de zombies posibles con el increíble arsenal disponible. El fin es muy sencillo. Consigue cada vez mejores puntajes en la serie de mapas lo cual otorgarán bastantes monedas las cuales puedes canjear por premios. Por unas cuantas partidas he conseguido 900 mil monedas en la página de BetSim y voy a canjearlas por un premio de 10 dólares. Lo único que debo de hacer es dirigirme al apartado de premios y seleccionar entre múltiples premios disponibles. Los invito a que descarguen la aplicación de BetSim en la Play Store en cualquier dispositivo Android. Donde es muy sencillo jugar, ganar monedas mucho más rápido y así como a mí, yo los invito a que intenten matar a más de mil zombies en una sola partida. Sillitas Gamer Este no es como tal un periférico, pero pues igual vamos a meterlo así porque es mi pinche video, está cagado, se me ocurrieron buenas ideas, así que vamos a ver este pedo. Aquí hay tres opciones, o te chingaste una sillita de tu casa, o tienes una sillita gamer que ya hasta los pinches resortes se salieron, o bien una sillita de Coca-Cola que te robaste de los tacos hermano. La primera que es la sillita de tu casa denota elegancia, finura, sabes que pedo con la vida hermano. Eres ese real grinder que se la pasa nueve horas en una silla de madera, ahí destrozándose el coxis completamente, pero aún así va a llegar a Liga de Campeones en dos o tres meses ya cuando la temporada se vaya a acabar y ya nadie estoy jugando. Pero aún así vas a ser ese cabrón que va a dar todo por el todo. Es sin miedo al éxito papi. Si tienes la sillita gamer toda puteada, se ve desde aquí mi hermano que le sabes el chispo. Vale madre que sí. Traesle el cortecito empresarial y eres el panita del squad que suele invitar los bailecitos de 200 de vez en cuando. Ando fino. Regularmente juegas de chill, pero cuando prendes el monitor activas el modo matar más. Ya valió madre. Y cómo te vas a deshacer de esa sillita que es la vieja confiable, aunque esté toda madreada y descocida. Obviamente se va a quedar contigo hasta el final mi pa. Sobre aquellos panitas que tienen la silla de pro, la sillita de coquita que te robaste del puesto de Don Chuy. Sueles hacer la triquiñuela y pedirle a todos tus compas que le caiga con la cooperacha para comprarte tus skins. Pero nunca les pagas ni una picha. No tienen educación a la verga. Disfrutas cuando Fortnite regala cosas porque aplicas el momento Stonks. Y cada temporada estás buscando video tras video, stream tras stream. En donde van a arreglar pases de batalla porque nunca completas los 950 pavos para el siguiente pase. Pero no hay pedo hermano, mientras cuentes con esos compitas que de repente se rifen las skins, tú eres más que feliz. Claro que sí, idiota. Y pues bueno mis panitas, hasta aquí el video del día de hoy. Y quiero hacer una dinámica con ustedes banda. Les voy a presumir mi control y ustedes por Twitter o Instagram, mándenme su mouse, su teclado o control. Y de ahí en un próximo video sacaré algunos cuantos panitas para mandarles un saludo en el video que me toca subir. Este es mi control bandita y por Twitter e Instagram espero ver los suyos. Muchísimas gracias por su apoyo. En pantalla verán mis redes sociales. Los invito a unirse al Discord del Gorila Soviético. Al igual que el canal de Twitch del Gorila Soviético. Donde Doc Malone y yo, su servidor Drip del Gorila Soviético. Hacemos directos todos los días de lunes a viernes. Y por allá los veremos hermanitos. Hacemos dinámicas y un chingo de actividades con todo el chat. Así que les recomiendo encarecidamente que se pasen por allá. ¡Es eso Drip! Es una pincha actitud. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y recuerden, suscríbanse al... El Gorila Soviético. Y nos vemos en un próximo video. Yo soy Drip del Gorila Soviético. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!